¿Qué pago, ma? ¿Qué pasó? Demasiado de flu. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Tanta nalga que se mueve. Kanta nalga ni semeant Kanta nalga ni semeant Kanta nalga ni semeant ¡No tienes que ser�adito y te recupero! No tiene que ser muy linda después que me taquen Bellaqueo, bellaqueo, bellaqueo Bellaqueo, bellaqueo, bellaqueo Ay, con esta mierda me despido de los misterios, ok? Ja, 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 ja Da, cara, dice No tiene que ser muy linda después que me traje No tiene que ser muy linda después que me traje No tiene que ser muy linda después que me traje